el festival de las luces es una nueva aventura en un pequeño librillo para aventuras en ecuestria mi pequeño pony el juego de rol os enseño muy rápido cómo es este librillo porque no quiero hacer tampoco ningún spoiler como veis es un libro así en cuadernación en tapa blanda muy finito y por supuesto ilustrado muy chulo las letras me han recordado un poco al tipo indiana jones vale aquí tenéis el festival de las luces una nueva aventura para aventuras en ecuestria aquí empieza es aquí my little pony y tenemos aquí el índice realmente no tiene nada vale una pequeña lo veis aquí una pequeña introducción el resumen de la aventura y el resto es la propia aventura tenéis la introducción el resumen de esta aventura y directamente el resumen un poco más largo personajes importantes y directamente comienza la aventura durante esta aventura tenemos aquí en este librillo todo lo necesario como digo no quiero hacer ningún spoiler con mapas también por supuesto para la aventura que terminará al final de todo el libro aquí no tenemos tampoco ningún apéndice importante ni nada ni nada extra vale cálidas despedidas sería lo último no quiero enseñarnos tampoco mucho más y la parte de atrás de este de esta aventura para este curioso juego de rol mi pequeño pony aventuras en ecuestria y una aventura este festival de las luces para meternos de lleno en él y y y ¡Gracias!